¡Lista para sacudir un mazazo! Uy, hijo de puta. Son nueve golpes, Rinky. Sí, falta uno. ¡Ah, te va la de las maricadas! Vale. No, pero es que lo entiendo, güey. Si somos gris, si somos una pareja. Somos prácticamente una relación gris. ¿Hay hueco en las escaleras? No. No veo hueco. Desde acá no veo. Hay un perro abajo. Debo recalcar. Era el compañero, marica. Casi lo mato. He perdido el contacto. Estoy recalcando. Me traje la puta bomba, marica. Le atendía tiros a un piro y no cayó. ¿Se mataron ahí? Sí, sí. Está detrás de la bomba. Solo queda un aliado. Ahí salió el malparido, ¿no? No, pero la venta no más. Los aliados han sido eliminados. Pensando más de decir rompe la ventana, lo tumba. Ahora que me dé tiempo de quitarme. ¿Eh? ¿Viste eso? Gringui, así también, mira. ¿Dónde está, gringui? ¿Gringui? Supongo que estarán en cocina, gringui, porque no me respondiste. Eh, sí que están en cocina. ¡Lanzó el humo! No te escuché. ¡Lanza una fraca! Ha encontrado una bomba. ¡Veo al enemigo! ¡Primera planta! Ni la muerta no se para. Aseguré mucho ese tiro. Estuve lento ahí. No se muerde. Y la muerta no se muerde. Enciendo la luz. ¡Luces dentro! Adentro luces ¡Qué hijo de puta! ¡No se muere, oiga! ¿El Jastrack por fin? ¡Marica! ¡Gregui! ¡Por favor, focuseate! Lo peor es que se puede grabar con el compañero En el baño, creo Batrum, I guess ¿Ves? No, pero es que marica El compañero se atraviesa Y estoy con la malparida Dándole la cara Soy imbécil Estoy recargando Tardías, el control ya está Te excitan sus vivos Cambié por una llamada Fue muy necesario Y quien te ama como de cosita linda ¡Va! ¡Parió! ¡Uh! ¡Siguiente! ¡Marica! ¡Puta mierda! ¡No comió! ¡Esta arma! Si es que el compañero también ¿Cómo va a hacer eso? Interrogación, luega ¿Qué hay? Que salga, que salga Sale de ventana El nomado ahí Es distinto a tener sexo A que te hagan el amor A que te hagan el amor Buenísima Lo mato Increíble Desarme de bomba iniciado Protejan el Fedax Dijo demon Malditos inútiles 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 tú y yo estamos haciendo la partida y los otros solo se quejan ah perdón espacito espacito venga pero hijo de puta no me muere con nada ¿dónde está Greg? abajo primer piso en la puerta del... quedaría al segundo piso de... de pecera barrera en posición, tiva desplegada ¡impacto afuera! ¡papá! 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 parece que no está ahí, ¿no? ni exe ni exe ni exe el exe lo habla re macheteado es que yo también lo hablo macheteado pero... pero peor ¡papá! 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 Esa frase es de cero fuerza Yo no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Me tengo que ir Y no es por ti Por mi Te daba por el culo ¿Cuántas son ellas? Es un pececito Es un pececito Voy a tener un señuelo Queda un enemigo ¡Suélo por favor! ¿Dónde? 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 Lo veo, lo veo, lo veo Para, para, para Dígale a su Freyka Que le solucione Pero Freyka está matando más que usted o no Te tocas que deje de matar tanto Para que no me roben mi pie Es distinto a tener sexo A que te hagan el amor Tu alma da el testigo de nuestras noches De pasión Tú perdías el control Y hasta te excitas conmigo ¿Qué pasa a quién? No, 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 no ¿Cómo la llamas? Yo no te abandoné Mi viaje fue muy necesario ¡Puta madre! ¡Push! ¡Hay glacias tan mis hijos de putas! Hay un piro en mi ventana Vale ¡Push! 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 Seguieron todas las paredes Madre gringues no te habían visto Recargan otra arma Gracias compañero Yo a la izquierda arriba Jeje Puede que haya alguien en... ¿No lo mataste wey? Puede que haya alguien en acuario Leí la cara No te vi gringues, estaba viendo al combi Queda un enemigo Listo papá, aquí fue Frica, mata tranquilo Faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Frica, cubre el otro lado Oh Frica, I love you Vea, Frica mata lo suficiente No me quita el MVP Así sí Así sí No deja Capcans para que yo me muera y no pueda matar No es que vea los Capcans y los deje ahí para que me maten No, 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 no Compañero La tiene muy clara Te amo Frica Invitar Lulazo Lulazo Lulazo